Desde que Dios creó todo, desde que existe su mente, ya se había concedido la vida, y para sustentarlo formó una bella figura femenina a la que llamó agua. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios. ¿Quién soy yo? Me siento algo ligera y un poco fría. Señor, ayúdame a saber quién soy. Dime, ¿cuál es mi propósito en este lugar? Haz de mí tu palabra. En ese momento el agua encontró su propósito en la tierra. ¡Oh, gracias infinitas! Ya que hace millones de años los seres vivos fuimos creados por el útero marítimo. Sean santísimo Padre mía de la caridad Ayúdalo En la vida vinieron millones de especies que reconocían la importancia del líquido vital, pero una de ellas lo olvidó. Pasó por alto al principio de dependencia que dicta que sin agua no hay vida. La trató como un objeto y se aprovechó de ella. Ríos, mares, lagos y lagunas y demás cuerpos de agua a mi exposición. Para generar industria irresponsable, para venderla y hacer mucho dinero. Incluso la mente de nosotros los hombres es algo paleolítica. No mírenme a mí, soy la representación de la visión. Soy el oro, el oro puro. Consideramos que lo único que existe es lo que los ojos ven, promoviendo la cultura de la que el río se llevó. Pobre hombre, hombre maleducado, que debe ser formado correctamente para el cuidado del agua y por tanto de la vida. No need no education We don't need no force control No dark sarcasm in the classroom Agua, agua, despierta, olé. Ay, se murió. Ay, pues a mí, ¿qué me importa que se muera, no? Ay, no, yo la necesito. Agua, despierta, despierta. Prometo cuidarte, prometo demorarme menos bañando, prometo no contaminarte, prometo reutilizarte, reducir tu uso. Yo de verdad prometo cuidarte, pero despierta, despierta. No, no, yo la necesito. Hoy proponemos un compromiso real y personal para cuidar el agua, símbolo de vida. Gracias.